Hoy presentamos, Yoli y sus amigos cancelan a Henry Monstruity y son castigados. Esta es la peor serie de todas. La granja de Xenon, Numi, la versión 3D de Mortley griega, Glippistria son mejores que esta serie. Debemos evitar de que estén en Disney Junior. Pero como lo haremos? Descuiden amigos, tengo un plan para eso. Este es el plan. Vamos a los estudios Disney Junior, reemplazaremos a Henry Monstruity con nosotros mismos, tocaremos nuestra canción principal y así Disney Junior nos va a reemplazar a Henry Monstruity en su canal XD. Panda, me parece que esta es la excelente idea que has dicho. Vamos chicos, a la carga. Yo soy un monstruo explorador y siempre alerta estoy. Soy valiente muy veloz y sé carátero. Yo soy un monstruo explorador, me quiero divertir. Y ahora llega... Oigan, y los Ogul Monsters. Si se preguntan por ellos, bueno, es hora de que olviden de ellos. Así es, lo que él ha dicho. Olvídense de esos monstruos molestos inmaduros y sientan nuestro ritmo en 3, 2, 1... Esto ya lo vimos. Eh, Timón, ¿qué haces? Voy a adelantarlo hasta la parte donde aparecemos. Pero no hay que ir en desorden. YOLO, MARIANA, NANDO y PANDA, ustedes saben mejor que interrumpir a la familia Ogul Monster y cantar su tema principal horrenda. Los odiamos. Son malos hasta la medida. Espero que es me los saque de aquí. YOLO, NANDO, MARIANA y PANDA. Ustedes están en problemas enormes. Volvamos a casa. Cuando llegaron a la grandiosa casa... YOLO, MARIANA, NANDO y PANDA. ¿Cómo se atreven a cancelar a Henry Monstruito? No saben que es uno de mis programas favoritos junto con Artsuka y la casa de Mickey. Es todo. Están castigados hasta que Henry Monstruito se estrenen en el cartoonito ficticio. Los cuatro váyanse a sus cuartos y directito a la cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!